Reinaldo Esteban Núñez se postula como candidato a la alcaldía del municipio de Chiscas, avalado por el Partido Liberal, Alianza Verde y el Partido de la U. Como ingeniero agrónomo y mágister en desarrollo social, Núñez busca el desarrollo y progreso para su municipio, a través de la construcción de bases para un futuro que ofrezca mejor calidad de vida a la comunidad bajo los principios de calidad, celeridad, oportunidad, eficiencia, eficacia y transparencia. De igual forma, Chiscas buscará consolidarse como destino turístico y cultural asociado con riquezas agropecuarias. De esta manera, el candidato, amparado bajo su plan de gobierno Unidos Construimos Futuro, continuará dando a conocer cada una de las propuestas allí plasmadas, con las que espera que sean más los chiscanos que le brinden su apoyo y un voto de confianza en las elecciones del próximo 27 de octubre.